Noticias de última hora de Estados Unidos de América. Esto empieza a calentarse amigos, ya que varios de los principales donantes de SCAR anuncian su apoyo a Nicky Healy. Patriotas, la ex gobernadora de Carolina del Sur consigue el respaldo de tres de los principales apoyos financieros del senador, que quieren presentar una alternativa firma a Donald Trump. La campaña de Nicky Healy será la principal beneficiada por el abandono del senador Tim Scott. Varios de los principales donantes del senador de Carolina del Sur anunciaron que su apoyo y sus fondos se quedarán en este estado, al anunciar su respaldo a la ex embajadora ante Naciones Unidas y ex gobernadora de este territorio. Amigos, tres de los principales donantes de SCAR ya han anunciado su apoyo a Healy y un cuarto se lo piensa. En declaraciones a Abe, a Reclodin, uno de los críticos de Trump destacó que Healy es nuestra última esperanza para derrotar a Donald Trump y luego recuperar la Casa Blanca. Levine, que recaudaba fondos para la campaña de SCAR en Nueva York, aseguró a Reuters que se está planteando iniciar una campaña para Healy. También trasladó su apoyo a Healy el empresario de Carolina del Sur, Chad Waldorf, que también busca evitar que el expresidente sea el candidato republicano. Siempre he pensado que el campo necesita reducirse rápidamente para que podamos respaldar una buena alternativa a Trump, por lo que respeto enormemente a Jen por apartarse desinteresadamente en lugar de esperar hasta que sea demasiado tarde, apuntó. Asimismo, el magnate del metal Andy Seven expresó su intención de trasladar su apoyo a la ex gobernadora, mientras que Jeff Burns, de California, indicó que todavía no ha decidido a quien respaldará a partir de ahora, aunque reconoció que se siente atraído por la apuesta de Healy. También entérate patriota que Biden llama imbécil en privado al veterano estratega político demócrata David Axelrod, un prominente aliado de Obama. Así lo reveló el columnista Jonathan Martin, de Político, quien dijo que el presidente tiene actitudes groseras a puerta cerrada que le están perjudicando. No han sido buenos días para el presidente Joe Biden. Las recientes encuestas de CNN y de New York Times, que muestran al demócrata por debajo de Donald Trump de cara a las elecciones generales del 2024, y sus constantes errores y desconexiones frente a las cámaras están generando fuertes preocupaciones entre prominentes demócratas que dudan de las aptitudes y la capacidad del propio Biden para imponerse en los comicios del próximo año. Entre los que manifestaron sus preocupaciones públicas se encuentra el reconocido estratega político demócrata David Axelrod, el cerebro detrás de las victorias electorales de Barack Obama en 2008 y 2012, quien dijo que Biden debería pensar dos veces en si su candidatura es lo mejor para Estados Unidos. Solo Joe Biden puede tomar esta decisión. Si continúa postulándose, será el candidato del partido demócrata. Lo que necesita decidir es si eso es prudente, es lo mejor para él o para el país. Escribió Axelrod en X luego de citar a una encuesta que pone a Trump por delante de Biden en cinco de seis estados clave que potencialmente definirán las elecciones del 2024, entre ellos Georgia, Nevada, Pensilvania, Arizona y Michigan. Amigos, aparentemente, la incredulidad de Axelrod con respecto a la popularidad y capacidad de Biden no cayó nada bien en el presidente demócrata que incluso habría llamado imbécil al prominente aliado de Obama, según reveló el columnista de Político Jonathan Martin, quien escribió un extenso reportaje explicando los retos que tiene Biden de cara al 2024 en medio de una crisis de popularidad y cuestionamientos por su avanzada edad y su estado físico y mental. Llamar, imbécil a David Axelrod, como dice que hace en privado una persona que ha oído a Biden utilizar esa palabra, no es una estrategia para ganar 270 votos electorales, escribió Martin. Según el columnista, el malhumor de Biden y sus comentarios groseros a puertas cerradas son más que un secreto a voces en todo Washington, D.C. Al presidente, particularmente, le molesta que lo cuestionen por su avanzada edad. En diciembre de 2020, también Político publicó un artículo revelando que Biden le respondió bruscamente a un aliado sobre sus 80 años, ¿crees que no es el ojamente viejo que soy? Otro detalle que está inquietando al presidente demócrata es la cobertura de la prensa aliada históricamente, que en los últimos meses ha cuestionado a Biden más de lo que el mandatario le gustaría. De hecho, días atrás, el propio Biden se tomó con la prensa luego de que le preguntaran por las encuestas de CNN y el New York Times que lo posicionan por debajo de Trump. No se leen las encuestas, afirmó Biden el 9 de noviembre. Diez encuestas. En ocho de ellas le gano a Trump. Ocho de ellas. Y ustedes solo dos. CNN y New York Times. Compruébenlo. Compruébenlo. Te conseguiremos una copia de todas esas otras encuestas. Mis Patriotas, la realidad es que la mayoría de las encuestas de los últimos meses coinciden en un punto clave, a casi todos los votantes, especialmente los demócratas, les preocupa la edad de Biden, quien de ganar el año que viene terminaría su mandato a los 86 años. Mientras tanto, las peleas con la prensa progresista, los aliados clave de Obama e incluso los maltratos a su personal solo están perjudicando la campaña de reelección de Biden, según reseñó el columnista Martin en Político. Y tú dime, ¿qué opinas? Pero espera que aún hay más amigos, ya que en la previa de su reunión, Joe Biden dijo que quiere construir una mejor relación con la China de Xi Jinping. El líder demócrata afirmó que será un éxito si consiguen volver a una correspondencia normal, si son capaces de llamarse por teléfono cuando haya una crisis y si ambos ejércitos mantienen contactos entre ellos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este martes que desea construir una mejor relación con China en el encuentro que sostendrá el miércoles con su homólogo del gigante asiático, Xi Jinping. Preguntado por reporteros en la Casa Blanca, el líder demócrata afirmó que la reunión será un éxito si consiguen volver a una correspondencia normal, si son capaces de llamarse por teléfono cuando haya una crisis y si ambos ejércitos mantienen contactos entre ellos. No estamos intentando un desacope con China. Lo que estamos intentando es cambiar la relación para mejor, remarcó Biden. El mandatario estadounidense opinó que China tiene problemas económicos y que una mejora de los salarios de los trabajadores chinos sería beneficioso para todos, pero advirtió que eso no puede lograrse a costa de las reglas comerciales. Biden y ONCE tendrán el miércoles un esperado cara a cara en San Francisco, California, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en inglés. Ambos líderes se reunieron por última vez hace justo un año, durante la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, donde acordaron mantener contactos periódicos tras años de deterioro de la relación bilateral por la guerra comercial entre ambas potencias, la situación de Taiwán y las actividades militares en el mar de la China Meridional. Pero ese acercamiento se vio dinamitado en febrero pasado, cuando Estados Unidos acusó a China de haber enviado un supuesto globo espía al espacio aéreo estadounidense. Desde junio, Estados Unidos y China han intentado reconstruir los canales de comunicación con varios encuentros, como el viaje a Beijing del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el del ministro chino de exteriores, Wang Ji, a Washington. Los chinos rompieron los contactos entre militares con Estados Unidos en un ataque de resentimiento después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto de 2022. Restablecer los contactos es uno de los principales objetivos de Estados Unidos para evitar errores de cálculo entre los dos ejércitos. Las relaciones entre los dos países se enfriaron después de que Biden ordenara el derribo en febrero de un presunto globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Pero desde entonces altos funcionarios de la administración Biden visitaron Beijing y se reunieron con sus homólogos para reconstruir las comunicaciones y la confianza. La reunión del miércoles entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, estará coreografiada al milímetro, comenzará con un saludo diseñado para impregnar el ambiente de positivismo y, luego, a puertas cerradas se abordarán asuntos espinosos como Taiwán, Gaza y Ucrania. Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024.